Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas, yo soy Marvin, sean todos ustedes bienvenidos a otro videote Ya se los había prometido, ya se los había antojado, así que llegó el momento de cumplirles, ya llegó, ya lo tengo aquí Vean lo que tengo por acá, nuestro quinto set de Volver al Futuro Back to the Future Y para los que andan diciendo quinto set, sí mis amigos, es el quinto El primero fue el de Lorian, el segundo el set donde viene el Doc y Marty McFly del pasado, el que viene con la guitarra roja El tercero fue el calendario de adviento del año pasado, el cuarto la troca que vimos en el video pasado y el quinto es este mi gente, este Por cierto el sexto es otro calendario de adviento que está, híjole, ya lo quiero de verdad, ya lo quiero ese mendigo set Pero este sé que todo mundo ya lo quiere ver, vean lo que tenemos aquí Marty McFly de la segunda película ya con la hoverboard, con su chamarra, bueno con todo el outfit de su hijo y con el almanaque Por acá tenemos a Griff, el nieto de Beef Tannen, por acá tenemos a una policía del futuro con su bike por acá Un pequeño set con el agua por donde pasan, Griff y bueno, ese ya se lo saben ustedes Aquí también está el Doc que viene con dos cambios de chamarra, por así decirlo, esta que es larga y también una cortita Viene con la placa del DeLorean pero de la segunda película, bueno sí me está explicando, o sea no quiero ser tan meticuloso con los detalles Sé que los que están viendo este video conocen la trilogía de Back to the Future y el que les diga de dónde es precisamente cada cosa Luego suena como medio redundante, pero algo que sí es importante es el Mr. Fusion Que por fin ya se lo vamos a poder poner a nuestro DeLorean Aquí en la parte trasera nos muestra un poquito mejor qué es lo que trae pero de todo se los voy a mostrar Vean aquí es donde nos dice que se le tiene que agregar esto al DeLorean para que quede chulo La versión del Mr. Fusion y vean, viene con este periódico, ahorita lo vamos a checar Ya vamos a darle cráneo, vamos a poner esto por acá y abramoslo rápido porque hacen que me choca el reflejo de las lampas Pero no pasa nada, ah vean también aquí en la parte de abajo nos dice que es todo lo que trae, ahí está Todo eso nos incluye esta caja y les dejo el precio, eso fue lo que me costó en Amazon Y de verdad si tú ya quieres este set, si no te quieres aguantar y eres un desesperado como yo Aquí abajo en la descripción de este vídeo está el link directo para que lo puedas comprar en Amazon Todos estos sets los he comprado su mayoría en Amazon y me llegan sin broncas Vamos a darle, entonces pues ahí está la recomendación para que no me digan que no les digo dónde los compro Ahí está Y ya se la saben si eres Prime pues el envío es gratis Vean todo lo que viene aquí, órale esto es más grande de lo que me imaginé A ver, a ver, a ver qué es lo que tenemos aquí Ajá, aquí viene nuestro instructivo Pero pues, a ver, aquí tenemos la motocicleta Viene ya casi completa Oh, miren, la llanta es de goma Muy bien, me encanta Qué buena onda Y yo estaba pensando, ¿dónde sale esta méndiga moto en la película? Y sí sale Bueno, la escena en la que más me acuerdo que sale, pero es un pequeño flashback Es cuando ya detuvieron a Griff y a su pandilla Y les toman la foto para el periódico Ahí apenas y se ven un par de estas motocicletas Pero no es muy igual, ¿eh? De verdad, o sea, de una vez se los digo No sé por qué, tal vez yo vi otro modelo de motocicleta Aunque sí son muy similares a las motos del futuro Pero pues, no lo sé Tal vez hay algún purista me puede decir que show con esto Pero la moto que yo vi no se parece tanto a esta Aún así, es una moto bien chula Que ahorita checamos su detalle Aquí tenemos nuestro pequeño escenario Que es como de playa Parece más una playa que lo que tenemos ahí frente a la torre del reloj Vean, aquí está esto Denme chance de armar esto y se los voy mostrando poco a poco Primero voy a armar el set de la playita Bueno, que yo le digo la playa No es que sea una playa Pero parece una islita Vean, lo voy a armar y se los muestro Va rápido Para que ustedes vean todos los detalles Y no se aburran con el armado Así que, vámonos rapidísimo Ahí está Vean nada más que bonito quedó Vamos a poner esto Y ahora en nuestro instructivo Tenemos que armar la motocicleta Y son... Solamente es esta página Es rapidísimo Esto nos vamos a armarla aquí Pues ya viene prácticamente armada Ya trae una rueda Le tenemos que poner esto por acá Me imagino que son los posapies Ah, vean, esto se puede levantar Ok, es más... Si no sé, es como para que lo puedas levantar Vean Ahí está la moto voladora Aquí va una rueda La primera Y que las dos estén mirando hacia allá Con las aspas hacia atrás Vean qué bonita se ve Ahorita checamos bien todos sus detalles La vamos a poner así La tercera cosa que armaremos es al dock Y vean lo que ya viene aquí Ay, ay, ay El de Lorian Pero vamos a armar al dock rápido Pues ¿Quién le vamos a armar? Pues si ya viene armado este compa A ver qué más se le tiene que agregar Pues podemos escoger entre el chaleco grande O el corto Yo creo que le voy a dejar el que ya trae de fábrica Ya después tal vez lo cambie Tal vez no Y hace la entrada especial La entrada espectacular Nuestro de Lorian El instructivo nos dice que le quitemos el gancho El plutonio Porque le vamos a poner el Mr. Fusion Esta cosilla de por acá Que acá la tengo Aquí nos muestra cómo la tenemos que armar Cómo tenemos que pegarla Las calcomanías Y pues yo creo que nada más se la ponemos y ya ¿Sí? Así de sencillo Y luego nos seguimos con las hoverboard ¿Seis hojas y media después? Mis amigos ya no quise hacerse las cardíacas Ya no inventen Vean ya lo armé Pues es bastante fácil Ya lo vieron es poner estos postes Pues estas figuras ya vienen prácticamente armadas La moto también ya viene prácticamente armada Pero aún así el detalle se aprecia cañón Vámonos primero con Griff Vean desde el bat Su casco Su expresión Su ropa Su hoverboard Que trae un detalle increíble De verdad está bien bonita Vean hasta en la parte de abajo El detalle está en todos lados Una gran gran pieza De verdad Playmobil Mis palmas son para ustedes Se riparon muy cañón Viene con estas pequeñas basecitas Para que coloques las hoverboard ahí Solamente que ahorita van a ver En la de Marty No le quise poner el plastiquito ese Para que se pueda parar Marty Porque la verdad no lo voy a ocupar Entonces decidí dejarla así Para poderla meter en el DeLorean Sin que pues estorbe ese pedacito de plástico Que siento la verdad que le resta imagen Y pero lo que yo quiero es exhibirlo No jugarlo Entonces basándome en eso Lo hice así Vean aquí está el Marty McFly Con su chamarra del futuro Con su gorra legendaria Así tornasol Bien chula De este lado Trae el almanaque Vean que bonito O 1950 O 1950 Los tenis Ahí trae Los Air Mag Bien chulos Bien bonito Está este Marty McFly Creo que es de los que más me ha gustado Hasta el momento Por acá está el dock Que pues nada más le puse los relojes Esos dos El negro y el plateado Es lo único que le faltaba al personaje Ahí voy a dejar la hoverboard Ahorita la vamos a colocar Por acá está la motocicleta Pero ya le puse a la oficial Vean nada más Está bien bonita Tres llantas de goma Bien chula Vean le puse su macana Le puse sus guantes Le puse esas cosillas plateadas Que ven ahí en el lateral Las puertas se abren Y en general Gran pieza Gran moto Esperaba menos de esa motocicleta Y la verdad me estoy llevando Un gran sabor de boca Muy bonito el detalle Muy chula la motocicleta Un poco del detalle De las plantitas Que te incluye Están bien chulas Bien fáciles de armar Todo bien bonito De verdad que yo no era fan De Playmobil Pero es que esta línea De Back to the Future No la pude dejar pasar Y ustedes ya lo saben Se los repito En cada video De Back to the Future De Playmobil De verdad Están de lujo Estos sets O sea no pueden faltar En la colección Al menos no en la mía Recuerden que el link Para este set Está abajo En la descripción Para que se lancen a comprarlo Aquí están algunas piezas extra Lo que les decía Esta basecita De la hoverboard De Marty Que no la voy a ocupar Algunas piezas extra Por si se te pierden Las esposas de la policía Otra macana Esto que le quité Ya al DeLorean Que es donde va El gancho El plutonio También ya se lo quité Lo voy a meter En la caja de plutonio Que tengo ahí Y esto Ustedes ya se estarán preguntando ¿Qué onda? ¿Qué pasó con esto? Aquí va montada La calcomanía De la placa Del futuro Esa que trae ahí Justo en la mano El dock Pero si me permiten Decir algo El ponerlo aquí Se me hace un completo Desperdicio Así que Yo hice Lo siguiente Vean nada más Que chulada De DeLorean Pero vean Ya viene Con su Mr. Fusion Le pusimos esto Aquí en lugar Del espacio ese Donde va el gancho Y hasta ahí Todo bien La calcomanía Que les digo Yo se la puse El coche Mejor Se ve mucho Más increíble El coche Así Se ve más Que es la versión De la segunda película Con esa placa Ya con el Mr. Fusion Que pues bueno Lo podemos quitar Ahí está Es bastante fácil ponerlo Solamente se tuvo que quitar El plutonio Y se mete el Mr. Fusion Eso fue todo Vean Y se ve De lujo Ahí está el DeLorean Como a mí me encanta Así El de la segunda película Estoy enamorado De este mendigo DeLorean Se ve precioso Permítanme hacer algo Rápido Rápido Vean esto Díganme que no se ve Increíble El DeLorean Ya ahí con Marty Ahí arriba La hoverboard Así es como tiene que lucir ¿Ya vieron? O sea Mejor que se vea Ese agujerillo ahí A que se vea El plástico Aunque Por fines estéticos Yo podría ponerle El plastiquito De abajo hacia arriba Pero vean El detalle inferior También es muy bonito Ahí vienen los imanes Está increíble Esta hoverboard Pues recuerden Que las llantas Se hacen hacia abajo Prenden No, no, no Una chulada Este DeLorean Pero de verdad Una completa Chulada Todo el set ¿Qué les puedo decir? Yo estoy fascinado Y ahí está Nuestro pequeño Poster Bueno, que es el diario La portada del diario Y pues Nada más amigos ¿Qué les digo? Esto era todo lo que les quería mostrar Muchas gracias por haber visto el video De principio a fin Espero que les haya gustado Igual o más que a mí Todo esto Y se cumplió mi predicción De que solamente Lanzarían este tipo De detallitos Para mejorar O para cambiar El estilo Del DeLorean Y por cierto En el calendario De adviento Que va a salir Este año Vienen otros Pares de llantas Para que se vea Como el DeLorean De la tercera película No, no, no Pues si Playmobil Se las gasta De verdad Le están echando un buen de ganas Ahora sí mi gente Me tengo que despedirnos Sin antes recordarles Yo soy Marvin Nos vemos En un próximo video No sé si tan épico Como este Yo espero que sí Pero sin lugar a dudas Les debo las gracias Por todo el apoyo Que he recibido Y qué bueno que les gustan Estos videos Denle like Compartan Déjenme sus comentarios Y yo les sigo Subiendo más contenido Como este Espero ya por fin Subir una cajita De básicos Pero es que nada más No se dejan Bendigos básicos No los encuentro En ningún lado Mi gente